¡Jalisco, Jalisco, Jalisco! Tú tienes tu obvia, que es Guadalajara Muchacha bonita, la perla más rara De todo Jalisco es mi Guadalajara Y me gusta escuchar los mariachis Oír cómo cantan sus lindas canciones Oír cómo suenan esos guitarrones Y echar un tequila con los valentones ¡Jalisco, Jalisco! ¡Jalisco, Jalisco! ¡Jalisco, Jalisco! Me sale del alma a gritar con calor Abrir todo el pecho a echar este grito ¡Qué lindo Jalisco! Palabra de amor ¡Qué linda mi chamaquita! Así se baila En Jalisco se quiere a la buena Porque es peligroso querer a la mala Muchachas bonitas, re chulas de cara Así son las hembras en Guadalajara Y me gusta escuchar los mariachis Oír como cantan sus lindas canciones Oír como suenan esos guitarrones Y echar un tequila con los valentones Ay, Jalisco lo perraje Me sale el alba Gritaré con calor Abrir todo el pecho a echar este grito ¡Qué lindo Jalisco! Palabra de amor Jalisco lo perraje Oír como cantan suslanos Y no echar a mi app ¡RTe Pollería en Guadalajara! ¿Por qué en una luna la 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 impacte? ¡Ple suddenly a maravir todo el pecho!